Música Yo empecé con 11 añitos en las categorías inferiores del Jaén Fuego Sara Con 16 debuté en el equipo cuando estaba en segunda división conseguí ascenso a primera división siendo jugador Tuve que salir fuera como otros jugadores del Jaén hasta que hace 5 años regresé como jugador Cuando yo volví estaba en segunda en los primeros años aguantamos y ya el primer año que me quedé de entrenador conseguimos un playoff de ascenso al año siguiente conseguimos el ascenso y esta es la segunda temporada en que estamos en primera división Nos estamos asentando y conseguir un título que hace mucho tiempo que ninguno de los tres grandes ningún equipo que no sea de los tres grandes consigue creo que ha sido un éxito que nadie podía pensar y que nadie se podía imaginar Al final el trabajo y la seriedad es lo que te da el hecho de poder estar en circunstancias como las que estuvimos en Ciudad Real y luego creo que el hecho de haber hecho este año las cosas muy bien en la pretemporada con una plantilla casi toda nueva con mucha ilusión pues nos ha hecho tener posibilidades de aspirar a todo y somos representantes de muchos equipos modestos que nunca se creía que podían conseguir un título y somos la muestra de que haciendo las cosas bien pues hay veces que se tiene la recompensa La verdad es que nosotros tenemos que tener los pies en el suelo sabemos que somos un equipo modesto que de un año para otro el cuento cambia muchísimo y lo que tenemos que tener es claro que nuestra intención es mantener la categoría lo antes posible durante todas las temporadas sentar un club en la élite que ya es complicado de por sí y el sueño pasar una temporada sin ababio económico como se suele decir que te dejen trabajar y que todo el mundo esté centrado más que en jugar al Fuegos Salas